A pesar de que el tema es repetitivo, el alarmismo y la preocupación se han apoderado de las personas que creen una supuesta alerta del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Esta detalla que puede ser la primera vez en la que se forme un tifón, el cual va a golpear toda la región centroamericana, lo que es falso. En estos momentos, lamentablemente, hay nuevamente una difusión de noticias también falsas, como es que pudiera ocurrir algún tipo de evento en Centroamérica, en Norteamérica. En este caso, hay que recalcar que no vamos a estar teniendo la afectación de ningún tipo de fenómeno extraño a los empujes fríos que vamos a estar teniendo en este periodo. No vamos a estar siendo tampoco afectados por ningún tifón. Pueblo explicó el significado o utilización real del término tifón. Hay que recalcar que ese es un nombre que se utiliza para los ciclones tropicales en Asia. Y nosotros, en nuestra región, no nos referimos a los ciclones tropicales como tifones. Entonces, es de recalcar que es algo que circula en redes sociales y, lamentablemente, es compartido muchas veces por las personas. Por su miedo e ignorancia entre varios aspectos. Recuerde corroborar la información que le llega a través de los chats de WhatsApp o de las diferentes redes sociales en los medios oficiales.